Música Excelente, congrega los mejores expositores y ponentes de la materia. El gran congreso, muy completo, lleno de grandes profesores, muchas actividades. Feliz, contento de participar acá. Estamos muy contentos de haber sido invitados, una organización estupenda, un evento realmente impresionante que cada año se supera. El contenido académico es muy bueno, la organización ha sido muy buena. Pienso que el Dr. Skaff se esmera mucho en hacer un muy buen evento para que todos tengamos claridad de los temas. Música Fagocaribe 2018 ha sido un curso internacional muy importante, muy interesante con charlas de gran calidad. Música Muy feliz de estar en este evento porque como siempre cuesta con los mejores oftalmólogos. Y es un excelente ambiente para poder hacer conexiones y conocer cuáles son las tendencias. Con muchísimo gusto volvería el año que viene. Música 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 Música